...dítulos deportes. Con los videojuegos hace tiempo que es posible jugar al golf, al fútbol o al tenis sin movernos de casa. Ahora con la nueva consola Wii de Nintendo, en lugar de pulsar botones, podemos movernos y el mando reproduce nuestros movimientos. Para entenderlo del todo, lo mejor es verlo. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué le pasa en la mano? ¿Por qué imita a Von Karahan? Pues porque en eso consiste este juego. Por fin vamos a poder llevar la batuta en algo. Nintendo presenta en sociedad la Wii, la consola de nueva generación que sustituye a la Gamecube y que competirá con Xbox de Microsoft y Playstation 3 de Sony. Lo más llamativo para los profanos en esto de matar alienígenas es el mando, libertad total y mucha interactividad. El objetivo de esta consola es hacer lo que se llama el juego fácil. Que cualquier persona aficionada a los videojuegos o no aficionada a los videojuegos pueda jugar partiendo de la misma experiencia que es un jugón. La consola responde a tu mano, al momento natural, se me ha hacapado. El nombre se lee Wii, nosotros en inglés, y no es un nombre casual. Se busca hacer juegos para todo tipo de público. Que juegue quien a priori no ha tocado una consola en la vida. El mando es una extensión de la mano del jugador que detecta la distancia, altura, dirección y ángulos de inclinación. Pues a partir del final de año los más perezosos ya pueden practicar sus deportes favoritos sin salir del salón de su casa y todo con este mando. Pero eso sí, hace falta ser muy profesional y tener un buen swing. Eso sí, ni esta ni ninguna consola hace milagros, así que toca practicar y practicar. Porque en virtual y en real, la bola no entra así como así. Bueno, al menos no se ha ido al lago. Un minuto ahora para recordar lo más destacado de este telediario. El juez deja en libertad a los dos empresarios navarros detenidos por haber pagado a ETA. No les ha impuesto medidas cautelares, pero los dos siguen imputados.